Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes los saludo y espero que estén muy bien con la gracia de nuestro señor en sus vidas esta noche disfrutaremos del contenido de vida integral un contenido que ha sido preparado con mucha ilusión con mucha emoción disfrutaremos de dos grandes invitados Manny Rosado con su testimonio de vida un gran momento de oración y el testimonio de Yulisa Villar un testimonio que te dejará con la boca abierta no te lo puedes perder quédate con nosotros y disfruta de vida integral vamos a una pausa y en breve retornamos y estamos de regreso mis hermanos con mucha alegría en el corazón yo me siento sumamente privilegiada porque en este momento en nuestra entrevista central contamos con un invitado sumamente especial es un joven cantante escritor pero sobre todo un hombre enamorado de dios apasionado por dios y por el cambio una de sus frases de batalla que escuchaba es debemos mover el cambio propiciar el cambio hoy nos acompaña Manny Rosado muchas gracias Manny por acompañarnos muchas gracias por la invitación de verdad que desde que leí el nombre del programa me encantó una vida integral y qué bueno que podamos esa vida llevarla también con el que todo lo puede que es el que realmente hace la integralidad de nuestras vidas o sea gracias por la invitación gracias a ti Manny por aceptarla gracias por decir sí una vez más al señor porque estamos intentando evangelizar a través de la gran pantalla Manny mientras leía un poquito sobre tu vida me llamó mucho la atención que siendo tan joven tuvieras una pasión una un ese deseo esa sed de dios cómo conoces a dios el encuentro con dios yo lo tuve antes de nacer realmente porque mis padres antes de yo nacer tuvieron una situación de ruptura o sea no se separaron pero si tuvieron conflicto donde casi hubo una ruptura de la relación y mis padres deciden ir a un retiro de parejas por iniciativa de mi abuela que es una persona súper mariana y mi padre no quería ir porque él no creía mucho en este tipo de estilo de vida de estar con papá dios verdad con jesús y para no extenderme mucho algo que salvó mi familia fue un candado que le pusieron a la puerta para que él no pudiera salir en la casa de retiro yo yo trato de ver a los milagros de dios en esos pequeños detalles creo que de eso se trata la vida hay que estar pendiente de esos pequeñitos detalles que son indicadores del amor de dios y de la protección de dios quizás él no lo entendía en ese momento porque él decía guau me están coaccionando me están limitando no puedo salir de este lugar pero yo soy de los que creo que todo obra para bien y que todo tiene un propósito y una noche un sábado en la noche a través de la música mi padre siente a jesús a través de una canción muy muy conocida antigua vieja que se llama eran cien ovejas y él se sentía como esa oveja perdida que volvía al rebaño gracias a que jesús fue a su encuentro y me gusta mucho el tema de jesús ir al encuentro de nosotros porque de eso se trata jesús siempre espera por nosotros pero cuando nos ve caminar hacia donde él él corre hacia donde nosotros y mi papá en ese momento tiene ese encuentro con dios levanta sus brazos y entrega su vida a papá dios a lo que es el evangelio y a partir de ahí que ya ellos están caminando juntos a la par junto a jesús mi familia yo nazco y me ponen en manuel en manuel porque en manuel significa dios con nosotros porque ya dios estaba en la familia entonces creo que desde ahí ya estoy con ese encuentro con dios desde la desde el vientre de mi madre que creo que es una gran bendición y obviamente ya en el caminar uno se va haciendo consciente a través de los sacramentos del bautismo el tema de la confirmación pero siempre gracias a dios estado cerca de él aunque también me ha alejado por sus momentos que creo que todos hemos pasado por ese proceso que bueno que conoces a dios y escucharte hablar yo soy madre mi hijo se llama manuel también y cuando conocemos a dios nos marca la vida yo digo muchas veces ese sello que no nos permite devolvernos verdad ahora te escuchamos cantar con un don tan hermoso como el que tienes una vida tan fecunda como la que has tenido que entiendes tú que te ha movido que ha hecho mani para ser un joven diferente para estar sentado aquí hoy y poder hablar con esa contundencia de dios lo dije ya o sea mi familia fue salva y esa alegría de de yo saberme con mi familia en el servicio de yo saber que hay una alegría más profunda que lo que me ofrece el mundo lo que me ofrece las cosas materiales yo quisiera que otras personas también lo experimenten yo creo que el tema el simple hecho de que dios esté en mi familia creo que es el mejor testimonio de de querer que otros también entren a este estilo de vida integral con jesús para que para que las cosas sucedan y es algo que yo estoy invitando y he invitado desde mi noviazgo con mi esposa ahora o sea desde el noviazgo hemos servido juntos ahora que estamos casados servimos juntos y bueno tenemos un bebé que se llama matías que estaba cuidando también que he tenido el gran privilegio de también ser un padre de presente porque por mi estilo de trabajo puedo estar y dedicarle tiempo a mi hijo y cuidarlo mi hijo se llama matías y es porque es un regalo de dios ese nombre significa regalo de dios entonces es un legado y creo que todo lo que yo hago lo hago no solamente por mi pareja que es mi razón primera pero también por el legado que quisiera dejarle a él y a los que vienen detrás y creo que ese es el sinónimo de del porque yo hago música del porque yo hago libro porque yo hago tantas cosas porque yo quisiera que los que vienen detrás también tengan algo de mí que pudiera impulsarles a ser mejor persona aunque yo también tengo mis cosas todos tenemos nuestras cositas que tenemos que ir limando en el trayecto de nuestras vidas que hermoso mani escucharte hablar de esa manera yo como madre como predicadora como misionera me impacta y me llena el alma escuchar hombres y a su vez jóvenes tan comprometidos como tú viendo una vida tan hermosa como la que has tenido en ambas preguntas me dices dios está en mi familia y ha estado en mi familia yo te preguntaría todo ha sido tan hermoso todo ha sido tan fecundo siempre o han existido en tu vida en este proceso momentos de quiebre momentos en el que has querido tirarlo todo momentos en que te has preguntado tal vez verdad dónde está dios dónde está el dios que conocí claro de eso se trata la vida yo creo que vender una pantalla de que de que estar con jesús es lo mejor siempre va a ser lo mejor es la mejor decisión pero creo que cuando uno está con jesús es donde vienen los grandes retos porque hay algo hay algunos que le llaman energía hay algunos que le llaman el maligno hay algunos que le llaman que se yo la suerte sí pero siempre hay algo que quiere impedir que esa felicidad sea próspera y si yo he tenido momentos de quiebre en mi adolescencia yo comencé a hacer musicales o sea estaba muy dentro del mundo de los musicales hice high school musical on stage hice también los en el teatro nacional o sea estaba muy inmerso y entre otros musicales que también pude participar para participar y dentro de mi adolescencia ya transición a la universidad yo tomé otros rumbos o sea yo me aparté de la iglesia porque necesitaba dedicarle tiempo a lo que me apasionaba en el momento que era la música y comencé a entrar a un mundo que yo dije no aquí aquí no es o sea yo yo respeto mucho entre profundo comencé a experimentar con mi sexualidad comencé a experimentar también obviamente no no llegué a hacer consumir drogas gracias a dios ni mucho menos pero sí con el tema del alcohol nada tan profundo pero yo probé y me di cuenta que eso no era para mí que yo era vulnerable aún estando con jesús cuando porque digo aún estando con jesús porque yo creía que estaba más cerca de Jesús de lo que pensaba que interesante eso que dices creernos cerca mis hermanos que interesante me gusta mucho como lo planteas creemos que estamos tan cerca que nada nos puede pasar tú naces en una familia de dios te sientes que tu encuentro viene desde el vientre de tu madre y llega un momento en el que caes en el que te apartas como vuelves al redil como retomas tu vida de fe yo simplemente me di cuenta que esa no era la vida que yo quería para mí y aplaudo aplaudo el que puede lograrlo y que puede mantenerse el que puede respetar sus valores el que puede mantenerse en la iglesia y ser una persona de luz estando también en ese medio porque hay muchas personas que conozco que si lo logran pero yo entendía que que no que yo podía hacer arte en otro espacio y de igual manera aportar de una manera quizás más adecuada a lo a mi perspectiva de vida y bueno me aparto un poquito de ese medio y bueno comienzo a trabajar ya con el proyecto musical que se llamaba en aquel entonces se llamaba mi sostenido fuimos un grupo de adolescentes y jóvenes que hacíamos música cristiana católica desde una perspectiva juvenil coreografía teatro baile fue un proyecto muy bonito que ahí vuelvo a los valores familiares y al impulso de mi familia ese proyecto fue impulso de mi padre o sea mi papá yo le agradezco tanto que fue una persona muy o es una persona muy presente en cada uno de mis proyectos y él nos apoyó para que nosotros sigamos nuestro sueño musical y bueno ya en el 2012 yo continuo con mi proyecto ya como manis rosado que es un proyecto de música católica y también de música de impacto social porque yo soy director de una fundación que se llama corazones a tiempo trabajamos con adolescentes que están en conflicto con la ley y todas esas experiencias de trabajo social yo la iba redactando en canciones no solamente con la población en conflicto con la ley sino también con niños y niñas en situaciones de calle y muchísimos maestros y también facilitadores que gracias a dios he podido acompañar en procesos de construcción en temas de valores y educativos no solamente en república dominicana sino también en ecuador panamá nicaragua o sea diferentes países de latinoamérica que he tenido el gran privilegio de acompañar a maestros en el proceso de sacar niños del trabajo infantil que interesante mani muy fecunda tu vida espiritual cuando habla de cambio has mencionado que te gusta el nombre del programa precisamente cuando pensamos en vida integral pensamos en todas las áreas del ser humano a los ojos de la fe porque el ser humano no es solo mani no es solo el cantante verdad mani es padre es esposo cuando hablas de cambios cómo se ve la vida de mani de manera integral y provocando esos cambios a los que tú haces alusión cómo se ve en el día a día tu vida cómo se refleja a través de las acciones yo yo soy muy muy seguidor de esa cita bíblica de santiago que dice la fe sin obras es una fe muerta yo creo que lo que yo oro tengo que transformarlo en acción pero si esa acción no está alineada con mi fe hay una incongruencia entonces creo que crear un balance perfecto o dentro de dentro de la acción y lo que oro y si te digo que gracias a dios esos momentos de quiebre son los que me han impulsado a darme cuenta que estoy tratando de hacerlo mejor cada día y vuelvo y repito y vuelvo a este nuevo propósito de vida que es ser padre creo que el cambio no es solamente cambiar lo que yo era antes sino mejorar lo que soy ahora y vuelvo a mi hijo porque es la etapa más bonita que estoy viviendo ahora mismo y creo que ser mejor persona para él creo que sería lo mejor para mi entorno o sea como que mientras mejor yo soy para mi hijo gracias a dios mejor puedo ser para los demás y creo que el testimonio arrastra más de cualquier cosa que yo le pueda decir cierto hay cosas muy contundentes que has dicho man y me voy quedando no tengo muy buena memoria pero me marca mucho hablas de dejar huellas decías ahorita de dejar ese legado no solo para tu hijo hablabas de estar enamorado de cristo hablabas del ejemplo hablabas de ese testimonio que arrastra que entiendes tú que ha sido el mayor testimonio de dios en tu vida ese momento ese toque particular o eso que tú dices wow aquí es que el señor me la robó es que me enamoré de jesús y supe que mi vida era tras él lo que pasa es que en el caso mío es un constante recordatorio o sea yo no tengo como un momento cumbre yo caí a los pies del señor y me entregué sino como que cada día o en cada momento dios me recuerda que él me ama o sea y creo que como que me emociona un poco porque así como hablando uno como que no se da cuenta como te lo recuerda jesús como me lo recuerda oye con un testimonio de algo que hizo la música o sea yo he tenido miles de testimonios de un evento por ejemplo de una enfermedad que yo tuve en mis ojos yo compuse una canción de una supuesta maldición porque así es que uno lo ve cuando uno está en el momento de enfermedad uno dice pero esta maldición y realmente fue una bendición porque a partir de esa enfermedad que tuve que casi me operan y que mucha mucha gente oró por mí para mi sanación estamos hablando no solamente de personas católicas sino también evangélicas yo creo mucho en el ecumenismo en la unificación de los cristianos y yo fui sano yo me sané y yo compuse una canción en medio de la enfermedad y esa canción ha acompañado a muchísimas personas ¿deberías hacernos un cortito de esa canción? claro claro que si yo ando con una guitarrita por ahí esa canción que te ha quebrado el corazón y que ustedes no lo pueden percibir a través de la pantalla gracias pero se le aguaron los ojos y a mi me quebró el corazón bien vamos a hacer un pedacito entonces esta canción como decía en funerarias he acompañado a adolescentes que lamentablemente han fallecido de cáncer familiares y allegados que también he tenido que ir a cantar al hospital o sea creo que la música no se ha quedado en un disco sino que me ha impulsado a ir a lugares sensibles y sensibilizarme de igual manera con el dolor ajeno pero también llevar a Jesús en ese proceso se llama Si tienes fe y narra acerca del momento que yo estaba viviendo en ese proceso aunque la oscuridad toque a tu puerta y no sepas a donde ir aunque la enfermedad llegue a tocarte y te preguntes por qué a mi oye Jesús te dice tú vas a sanar te vas a levantar solo es cuestión de fe solo tienes que creer y te recuerda que tú vas a sanar que te vas a levantar solo es cuestión de fe solo tienes que creer que todo, 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 tiene un propósito que todo, 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 pasará que todo, 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 pasará todo pasará el coronavirus pasará la enfermedad pasará lo que nunca pasará es el amor inquebrantable de un Dios que es amor Y eso lo puedes entender Si tienes fe y lo puedes creer Si tienes fe y lo puedes creer Que hermoso, si ustedes pudieran percibir a través de la pantalla La unción, el amor que se percibe aquí en este momento Manny, estás enamorado de Jesús Un hombre enamorado completamente de Dios Nosotros multamos, por así decir A cada uno de nuestros invitados Y le hacemos una pregunta Que yo desde muchos años atrás Yo creo que desde niña Me preguntaba Si tuviera a Jesús enfrente físicamente Porque sabemos que siempre está con nosotros ¿Qué le diría o qué le preguntarías? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Creo que sería eso Y para uno poder amar como Él ama O sea, porque la invitación de nuestra Sagrada Biblia Es amar como Jesús nos ama El gran mandamiento de Amarás a Dios sobre todas las cosas Amarás a tu prójimo Creo que es eso Cuando entendamos como Jesús nos ama Creo que así nosotros podemos también replicar No sé si a ese nivel Creo que nunca vamos a alcanzar ese nivel divino Pero sí vamos a enmendar muchas heridas del pasado Sí vamos a sanar nuestra historia Y sí vamos a impulsar nuestra vida hacia un nuevo propósito Amén Y lo dice la palabra de Dios El amor enmienda todas las culpas Es así Manny, en una vida espiritual tan fructífera De repente alguna madre que nos escucha Que nos ve a través de la pantalla Un joven al igual que tú Porque eres jovencito, ¿verdad? Se te percibe Con ese llamado Con esa manera de responder De comprometerte De propiciar los cambios ¿Qué pudieras tú decirle a ese hermano que nos está escuchando? ¿Cómo comenzar? ¿Dónde dar el paso? No quedarnos con la Biblia Con lo que se nos dice No solo ir a misa Sino comenzar esa labor De contribuir a nuestra iglesia Con el Evangelio Y con el llamado que realmente tenemos Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto Y nosotros dentro de nuestra cotidianidad Tenemos miles de oportunidades de servir Yo creo que no hay que esperar tanto Hay que simplemente si tú sientes la vocación O si sientes el gusto, el interés o el llamado De hacer algo, pruébalo O sea, no postergues tanto Yo no sabía que iba a tener una fundación Para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley Yo no lo sabía ¿Cómo yo lo supe? Trabajando con ellos O sea, yendo Yendo hacia donde ellos Comenzando Comenzando Haciendo pequeñas acciones Todo comienza con un pequeño pensamiento Y ese pensamiento no se puede quedar dando vueltas Vamos a llevarlo a la acción Porque ese es el problema de los latinoamericanos Nosotros los latinoamericanos pensamos algo Y sí, mañana, mañana, mañana Y tenemos esa mentalidad de que el tiempo es oro Y el oro es intangible O sea, como que uno es muy emocional Entonces, en vez de ser tan emocional Permite que tus emociones Y que el Espíritu de Dios Invada tu corazón Para que tú de inmediato Te impulses a hacer las cosas Es muy interesante lo que dices Porque muchas veces nosotros trabajamos Y de hecho con otros invitados también Movernos a la acción Porque Jesucristo no vino A evangelizarnos con palabras Vino a evangelizarnos A redimirnos A través de los actos ¿Verdad? Hasta morir en cruz Entonces, usted que está esperando Para dar ese paso Para contribuir Porque la iglesia nos necesita Porque Jesús no nos necesita Pero decide utilizarnos Para su plan de salvación Entonces, el ejemplo de Manny nos dice Él no sabía que iba a tener una fundación Simplemente comenzaste a hacerlo Y de repente Dios abrió puertas Para ese proyecto Algo importante Y es no perder la esencia La esencia de Dios en nuestras vidas Yo trabajo con mucha gente Yo trabajo en mi plano profesional Yo acompaño a los peloteros De los toros del este Justamente ayer estaba allá en la Romana Viajo constantemente a la Romana A acompañarles Y yo no tengo que hablarles de Dios Para que ellos sepan Que yo estoy con Dios Entonces, creo que es importante Que en cada plano de nuestras vidas Nosotros no olvidemos La esencia de Dios En nuestro corazón Porque al fin y al cabo Uno puede evangelizar Sin hablar de Dios Entonces, es importante Que en toda acción que hagamos De crear cambios O de accionar Siempre llevemos eso como bandera De que somos hijos de Dios Y de que nos manejamos Como hijos de Dios Yo no puedo decir Que yo soy un hijo de Dios Y estoy echando maldiciones Por todo O en el tráfico O lo que sea Obviamente Uno es vulnerable Pero uno tiene que hacerse consciente De la esencia que uno tiene Para entonces volver Al perdón Al tranquilizarnos Regular nuestras emociones Y demás Pero creo que eso sería Lo más importante Accionar y no olvidar Nuestra esencia ¿Eres devoto de algún santo En particular? Creo que realmente Yo cojo de todos los lados O sea, yo de verdad Que no tengo Dique uno así en específico Pero sí obviamente Francisco O sea, hay muchos santos Que invaden dentro de mi Forma de ver la vida Que yo tomo y dejo San Ignacio de Loyola Yo soy egresado Del colegio de Loyola Y uno de mis lemas Es en todo amar y servir Que es una de sus frases célebres Y vuelvo y repito O sea, no es que yo soy Devoto a uno Sino que todos me aportan Sí, obviamente Sigo mucho la forma De evangelizar Y también de hablar de Dios Del Papa Francisco Creo que es una persona Creo que es una persona muy humana Que ha aterrizado bastante La iglesia Se ha bajado al pobre Así como Jesús lo hizo Entonces, creo que de todos Tomamos Y en el caso personal Claro Y yo no me voy muy lejos Aquí en República Dominicana Hay muchos santos En vida Que me han impactado Hablábamos ahorita De Juan Fueiliado Que son personas Que han impactado Mi fe Esther Hernández Mi padre Que es diácono De la iglesia católica Ahorita decía Que mi padre Tuvo un encuentro con Dios Luego de no creer Y se convirtió Y es diácono De la iglesia católica Mi madre Que también es catequista Que también trabaja En proyectos sociales O sea, creo que En mi vida Hay muchas personas Muy buenas Que yo puedo considerar Que son santas Entonces, no hay que tanto Solamente ver Los que ya no están Sino también hay que Hacerse consciente De los que están Y aprender de ellos Excelente Manny Finalmente antes de pasar A tu Este proyecto Este disco Que está sumamente interesante Ayer estuve escuchándolo Un poquito Escuchándolo en YouTube Y también este proyecto De tu libro Yo no quisiera quedarme Sin preguntarte ¿Qué entiendes tú Que nos hace falta A nosotros Como laicos Para comunicar A Dios Para no espantar A los jóvenes De que no quieran Acercarse a Dios Sino que al contrario Quieran enamorarse Como nosotros Como tantos hombres Y mujeres en la iglesia Apoyo Por ejemplo Yo que estoy Inmerso en la música Y también haciendo Libros religiosos A veces uno siente Como que Ok, uno está invirtiendo Demasiado Pero falta apoyo Entonces Si los jóvenes Que están haciendo algo Dentro de la iglesia No son apoyados Imagínate El que tiene la intención De hacerlo Y van a decir Pero ven acá Yo lo que voy a pasar hambre Yo lo que voy a estar ahí Gastando mi dinero Y sin ver un apoyo real Entonces creo que A los laicos A la misma iglesia Quizás le pudiera apoyar O le pudiera funcionar Apoyar un poquito más A los que estamos dentro Para que nosotros Podamos seguir la obra Para buscar a los que están fuera Y que los que vengan nuevos Se mantengan Entonces Es lo mismo Creo que el mismo testimonio De vida integral Totalmente De televida De vida FM Necesitamos un poquito más De apoyo Y creo que cuando Nosotros nos sentimos apoyados Nos sentimos pertenecientes Y cuando usted se siente Perteneciente A ti te duele Te duele lo que tú haces Y tú quieres protegerlo Entonces creo que El llamado a los laicos Y a nuestra iglesia Es apoyar más A los que estamos dentro Para que nosotros podamos Con más fuerza Buscar a los que están fuera Amén Qué hermoso Qué hermoso Manny Qué maravilloso Es este conversatorio contigo Pero Aunque todavía nos queda Mucho ¿Verdad? Por hacer Quisiera que nos hablaras Un poquito De este Es el disco De Manny Para que lo puedan aquí Tomar En qué consta Cuántas canciones tiene Cómo te inspiras De qué trata Tu disco Resiliencia La resiliencia Como muchos saben Es una capacidad Que tiene la persona O una población De poder contrastar Una situación adversa Y sacar lo mejor De ella De eso consta De trece canciones De experiencia De resiliencia En la fe En el trabajo social Y en mi familia Que me han inspirado A escribir canciones Tanto para Dios Como también En temas de valores Y de motivación Entonces Es un disco Muy personal Es muy versátil Porque no solamente Tiene latin rock Sino también Tiene baladas Tiene música urbana Tiene O sea Es muy variado Tú puedes poner el disco Y no te vas a cansar Porque son tantos géneros Diferentes Y traté de hacerlo Lo menos diferente posible Para que la gente Tampoco se canse Es un disco muy integral Exacto Muy integral Entonces Tú estás buscando Una canción de sanación Ahí la vas a encontrar Estás buscando una canción Para tu padre Ahí la vas a encontrar Canté una canción Con mi abuelita Está aquí en el disco Está en el disco Se llama Qué interesante Se llama Tierno Andar Primera vez que ella Entra a un estudio De grabación Tuve el gran privilegio De también cantar Con Pavel Núñez Y esa canción Con mi abuela La grabé en el estudio De Pavel Núñez Pero esa experiencia Con mi abuelita Eso fue Me imagino Lo emotivo No, no, no Ya yo quiero escucharla Y mi abuela es un personaje La de la abuela Esa es la primera Que vamos a escuchar Se llama Tierno Andar Y bueno O sea Básicamente El disco Tiene mucha profundidad Pero sobre todo Mucho amor de Dios Pues vamos a comenzar con eso Como dice Manny Mis hermanos Apoyándonos Escuchando este disco Y dejándoles saber A través de sus redes O aquí con nosotros En Vida Integral Que les ha parecido Pero este joven Es una caja de Pandoras Él no solo es padre Un hombre enamorado de Dios Un esposo Misionero Cantante También ha escrito Y es que este muchacho Yo no sé cómo le alcanza El tiempo para tanto Ha escrito este libro Junto a Joan Fuehiliao Que lo hemos tenido aquí En el programa Se llama Intersección Pero lo que más me llama La atención Es esto que dice Conectando fe Más acción ¿De qué trata tu libro? La simbología de la cruz Tiene dos palos Un palo vertical Y un palo horizontal Y nosotros vemos Y la concepción del libro fue Yo escribí sobre La horizontalidad de la cruz Que es mi relación con los demás Con mi entorno Mientras Joan escribía Sobre esa verticalidad Que es la oración Y la profundidad Que uno llega Cuando uno le entrega Su vida al Señor A través de la oración Y también de la espiritualidad Entonces Es interesantísimo el libro Porque Nos complementamos También Nosotros Cada quien escribió Todo por su parte Y cuando lo unimos Vimos que había Una transición Y es Dios que permite Ese tipo de Pequeños milagros Los había guiado Claro Porque habían puntos De convergencia Donde esa misma cruz Se cruza Y en el centro Está Jesús Y ninguno sabía De qué estaba escribiendo El otro Sí sabíamos En torno al tema Porque nosotros Escribíamos En una revista De rayo de luz Hace un tiempo Ion se llamaba Y en Ion Nosotros escribíamos De temas similares Y luego Cuando nos reunimos A escribir el libro Y a darle Contexto del libro Nos dimos cuenta Que todo Estaba entrelazado Y bueno Yo me reuní con Joan Para que él me ayudara A escribir mi primer libro Y es una experiencia De una semana de silencio Que yo viví en Francia En una comunidad Que se llama Atesé Que es una comunidad Ecuménica Y salió Primero la idea De este libro O sea que Yo fui con una idea Y Jesús me hizo así Me revoloteó la cabeza Y me dijo No, no No es por ahí Es por aquí Y se dio esa experiencia De escribir un libro Con Joan Que para mí Ha sido la experiencia Más hermosa En mi camino de fe Que hermoso Yo me comprometo A leerlo Y ojalá ustedes También mis hermanos Creo que lo han ponchado ahí Que este libro De Manny Junto a Joan Fuehileao Manny Nosotros queremos Agradecerte Gracias De mil maneras No hay palabras Pero tú no te marchas ¿Verdad? Te quedas con nosotros Porque vamos a tener El momento de oración Con unos cantos Con Manny Vamos a ir a una breve pausa Usted no se mueva Quédese con nosotros Porque no puede perderse Esta oportunidad Y hemos llegado Mis hermanos A nuestro segmento Leer es crecer La verdad es que a mí Me llena de mucha alegría Este segmento Porque como He dicho en muchas ocasiones Para mí la lectura Es base fundamental Del crecimiento Y sobre todo En la vida del cristiano Crecimiento en la fe Crecimiento en todas Las áreas de la vida Hoy Dios me ha inspirado He sentido en mi corazón Este libro Es el libro Que más a mí Me ha gustado Que más provecho Le he sacado De nuestro hermano Saulo Hidalgo No te rindas Inspiración En días de desesperación Y es sumamente Valioso Porque en esos momentos En los que a veces No tenemos con quien hablar En los que no sabes Qué decisiones tomar Horas Pero también necesitas Un instructivo Y la lectura Nos guía Nos inspira Y nos motiva Les leo un poquito No te rindas Mujer A ti te digo Levántate Del pozo Al palacio Usted puede Hacia dónde voy En la vida Cómo superar Los momentos De crisis No te rindas Esto es un compendio De consejos De recomendaciones Muy sabias Yo siento Que verdaderamente Inspiradas por Dios Ojalá Se animen Mis hermanos A leer Cada uno De los libros Que les recomendamos Cada semana Recuerden Comentarnos Dejarnos saber Qué les parece Síganos en nuestras redes Arroba Hermis Feliz Arroba Vida Integral TV Déjanos saber Tu opinión Y también Tus pedidos De oración Y estaremos Todos juntos Aquí Orando por ti Y esta semana Les comparto Este vestuario Que ha cedido Para mí Nuestras hermanas De Beliza Boutique Un vestido multicolor Con este cinturón Que nos ayuda Un poquito Con la figura Yo estoy tan feliz Con mi gente De Beliza Boutique Y quiero compartirlo Con ustedes Y agradecer A ellos Contáctenlos En sus redes En sus teléfonos Que aparecen aquí debajo Y todas las ropas Los vestuarios Para toda ocasión Lo puedes encontrar Beliza Boutique Muchísimas gracias Por el look Del día de hoy Y hemos llegado Mis hermanos Al mayor llamado Que tenemos Todos los cristianos Católicos A testificar Dar razón De nuestra fe A través del testimonio Hoy tenemos Hoy tenemos el privilegio De contar Con el testimonio De una gran mujer De Dios Una comunicadora Una evangelizadora Pero hoy viene a compartir Con nosotros Su experiencia Con el Señor Lo que ha hecho Dios En su vida Yulisa Villar Amiga Gracias por aceptar Esta invitación Gracias por contar A todo el público De vida integral Lo que Dios Ha hecho en ti Gracias Qué bendición Qué privilegio Qué raro se siente Cuando no soy yo La que estoy entrevistando Cierto Por lo regular Pasa lo contrario Pero realmente Así como tú dices Tenemos que testificar Hablar de lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Y qué mejor que hacerlo Contigo en este programa Gracias hermana Gracias Yo me quedé impactada Porque conozco Muchas personas Con epilepsia Y hasta donde yo sabía La epilepsia no se curaba Pero tú tienes una historia Muy diferente que contar Así es Realmente es una condición Muy difícil Es heredada Algunos de mi familia De segunda generación Tíos, primos Tenían esta enfermedad Muchos de ellos Ya han partido A la casa del padre Y muchos de ellos Por esta misma situación Y realmente Mi testimonio de vida Viene Son muchos Pero este es uno Como de los más fuertes Porque realmente Es una enfermedad Donde el miedo Se apodera de uno No solamente Por la enfermedad en sí Sino porque Esas crisis No tienen distinción De persona De lugar De hora O sea No es que tú Vas a estar acostado En tu cama Claro Cuando niña Me pasaba así Pero ya después De adulto Que tú tienes Una vida normal Pues esta enfermedad Te puede dar En cualquier momento O sea No sé si has tenido La oportunidad De estar en la calle Estar en un lugar Y que una persona Con epilepsia En ese momento Haga un episodio De crisis Realmente Es bien impactante Y yo desde los cinco años ¿Tú naces con la enfermedad? No Se desarrolla con el tiempo Realmente Una noche Mi mamá Está en ese Nosotros vivíamos En Venezuela En ese momento Que yo nací allá Y vivíamos En una casa pequeña Como yo fui la primera Yo dormía En la misma habitación De mis padres Dormíamos en camas Separadas Pero su cama Estaba contigo a la mía Entonces esa noche Mi mamá Siente un movimiento Y piensa Que como que es la tierra Que está temblando Y eso Y resulta que Estaba yo teniendo Mi primera crisis Cuando me llevan al médico Me hacen todas las analíticas Pues resulta Que efectivamente Era epilepsia Porque esta enfermedad Muchas veces Viene a raíz De una fiebre alta De un golpe Una concesión Pero en mi caso Fue Vino de la nada Prácticamente Y entonces ahí vemos Que también Otros miembros de mi familia Tienen la condición Y a partir de ese momento Pues yo fui medicada Era un medicamento Que se tomaba todos los días Y cuando tú Dejabas de tomar El medicamento Al poco tiempo Pues comenzaban Las crisis Convulsiones Las convulsiones Eso siguió Toda Prácticamente Mi niñez Llegamos a La República Dominicana Yo teniendo Ocho, nueve años Más o menos Y mi mamá Siempre ha sido Una mujer de fe Una mujer de Dios Por eso yo digo Que siempre la familia Es la que La que inyecta Y la que impregna En el corazón De los hijos Ese amor a Dios Y ella siempre Iba a los grupos De oración A los carismáticos Cerca de mi casa Estaba una parroquia salesiana Y ellos tenían Un grupo de oración Los lunes A las siete Me recuerdo como ahora Y eso era el grupo El Tabor Y mi mamá Iba religiosamente Todos los lunes Y nos llevaba Muchos padres dicen No, pero que los niños Están muy pequeños Para estarlo llevando A un grupo de oración No entienden Lo que allí pasa Mi mamá no creía en eso Y mamá nos llevaba Claro, habían días Que tal vez por las tareas O eso no podíamos ir Pero mi mamá trataba De que asistiéramos siempre Esa noche Era una noche especial Porque era una noche De sanación Oración de sanación Incluso los que estaban Eran invitados Que el grupo Cada cierto tiempo Traía personas Al grupo de oración Para esos momentos especiales Y están en el momento Clave De esa oración De sanación Yo niña al fin Doce años Recuerdo que la persona Que estaba dirigiendo La oración Dijo Si tú tienes alguna enfermedad Algo que quisieras Que el Señor te cure En este momento Pídeselo de corazón Y yo le dije Bueno Señor Tú sabes lo que yo necesito Que tú me cures Que tú me quites La epilepsia Y yo me dormí Imagínate Doce años El grupo se terminó Tardísimo Tipo nueve y media Diez de la noche Me dormí en un banco De la iglesia Después de la oración Porque eran jornadas Muy intensas Y los niños Por lo regular No entienden Lo que allí pasa Pero como a mí me dijeron Piden Yo pedí ¿verdad? A mí me lo dijeron Y yo niña Al fin Bueno pedí Lo que yo quería Resulta que como a la semana Voy yo donde mi mamá Y le digo Mami Yo tengo que contarte algo Y me dice mi mami ¿Qué pasó? Tú sabes que yo tengo Seis días Que no me tomo El medicamento Ay muchacha Tú estás loca ¿Cómo va a ser? Y si eso te da Tú sabes que tú no puedes Dejar de tomar ese medicamento ¿Y por qué se te olvida Si yo te lo pongo? Tú sabes El típico regaño de mamá Y le digo yo Mami Lo que pasa es que el lunes En el grupo de oración Pasó esto, esto, esto Y mi mamá Una mujer de Dios Una mujer de fe Me miró y me dijo Bueno mija Si papá Dios hizo su obra Aquí no hay más nada que hacer Y eso fue A la edad de 12 años No hay que revelar La edad de ahora La verdad que no Pero hasta el momento Gracias a Dios Yo no he tenido Más nunca situaciones He tenido mis embarazos Mis partos Mi vida normal Ya después de adulta Mi mamá ni siquiera Me llevó al médico Ya después de adulta En una consulta Que estaba haciéndole A mi hijo Ya a mi primer hijo Porque tenía también Ciertas situaciones Y si quise prevenir Que pudiera heredar Y todo eso Lo llevó a un neurólogo Y le digo yo Al doctor Yo quisiera que usted Me indique un encefalograma Yo no me había vuelto a hacer Más nunca un estudio Hasta mi primer hijo Y me hice mi encefalograma Como que nada había pasado Eso fue como para ya Cerrar y confirmar Todo lo que Dios hace es perfecto Pero ya mi vida hablaba por sí sola O sea Nunca yo volví a un médico No tuve Y siempre me preguntan Cuando te hacen tu historial médico Yo le dije Mira yo una vez Una vez Tuve epilepsia Y muchos médicos me preguntan Y yo se los digo abiertamente Pero Que me Que enseñanza me llevo yo de esto Primero el gran poder de Dios Tremendo El poder que tienen los niños Ante los ojos de Dios Porque mira como una niña Tal vez muchos adultos ahí Pidieron de todo Y mira como una niña Sin saber lo que estaba pidiendo Sin tener pretensiones O sea Yo simplemente pedí sin saber Sin tener como esa expectativa De que me iba a llegar O no me iba a llegar Sin cuestionar a Dios O sea En ningún momento le dije Mira si tú no me sanas Simplemente Ahí me dijeron pide Pediste ser sana Y fuiste sanada Y Y también La tercera enseñanza Es Lo que le decía al inicio La importancia De que las familias De que los padres Eduquen a sus hijos En la fe No tengan miedo Muchas veces Los padres dicen No pero que los niños No saben Que hay que dejarlos Mucha gente dice No hay que dejarlos Que elijan Porque ellos van a tener Su propia voz Claro de adultos Ya van a tener Su propia voz Pero si desde pequeños Nos sembramos En los corazones de ellos Ese amor a Dios Ese amor a la Virgen Esos valores Pienso que sería otra cosa Y como sociedad Lo estamos perdiendo Los padres estamos perdiendo Esa responsabilidad Que tenemos De encaminar A nuestros hijos A veces se nos hace difícil No se los niego Yo que ya tengo Dos hijos más grandecitos Y uno ahora pequeño A mí se me hace difícil A veces llevarlo a misa Y no es porque No quiera llevarlos Es porque Mi hijo está en una etapa Ahora Donde yo ni oigo la misa O sea llega un momento Que yo hasta me desespero Porque él está En un momento de exploración Que lo que quiere es gritar Correr Y uno Tiene cierto temor A veces Y dice No me voy a quedar en la casa Para no molestar a los demás Pero eso no quita De que Desde pequeños Se le inculquen Comencemos con La lectura de la Biblia La oración en la noche La bendición de los alimentos Y yo que tengo Dos pre-adolescentes Te puedo decir Que yo veo la diferencia De mis hijos Frente a otros niños Que no han sido educados En la fe Amén O sea que si hace una diferencia Y aunque Hay un momento Que tú digas Bueno Mis hijos se perdieron De todo eso Que yo les enseñé Como que lo tiraron A la basura No En algún momento Eso sale En algún momento De la vida Eso que tus padres Te enseñaron De pequeño Te marca Sale En algún momento Que maravilloso Ver que la acción De Dios En la vida De un ser humano A tan corta edad Cinco Ocho años Como toda la vida De esta mujer Católica Una gran emprendedora Una mujer Muy reconocida Con mucho talento En los medios De comunicación Sobre todo En los medios Católicos Ver la acción De Dios Mis hermanos Usted está ahí Usted ha tenido Un diagnóstico Y siente Que ya no hay Nada que hacer Porque los médicos Cree usted O ha pensado Tienen la última palabra El testimonio De Yulisa Nos dice Cómo fue sanada Y cómo toda su vida Fue transformada A través de ese testimonio Hasta seguir En la crianza De esta nueva generación Que son sus hijos Qué grande es nuestro Dios Gracias Yulisa Por compartir con nosotros Ese testimonio Sé que tienes Muchos otros más Pero Qué importante es Saber Que la última palabra La tiene Dios Y que esa sanación De ese día Ha marcado Toda tu vida Así es Y Sí Un mensaje importante Muchas veces No entendemos Los designos de Dios Y tal vez Yo pude Haber Continuado Con mi enfermedad Porque tal vez Dios tenía otros proyectos Conmigo Nadie sabe En ese momento Su proyecto Para conmigo Era el darme La sanación Para que tal vez Otros pudieran ver A través de mí Ese obrar Pero en este momento Pero en este momento Más que Sí debemos pedir Porque Él dice Pidan y se les dará Sé que muchas veces Pedimos Y no siempre Recibimos Las cosas Tal cual La pedimos Con la envoltura Y con que la queremos Mira Señor Yo quiero que tú Me quites este dolor Me quites esto Y que me sanes Completamente Tal vez En este momento Esas oraciones Tú sientes Que no han sido Escuchadas Pero más que cuestionar A Dios Pero por qué Dios Yo te he pedido Que me sane Por qué no me sana Por qué no me quitas Este dolor Por qué no me quitas Esta enfermedad Más que cuestionarlo Es preguntarle ¿Qué tú quieres Que yo haga con esto? Cómo yo puedo ayudar A otros A través de mi testimonio Cómo mi dolor Puede ayudar a otros Entonces es como Tal vez voltear Un poco la tortilla Si fuiste sanada O has sido sanado Bueno Alabado sea Dios Si no Si no Alabado sea Dios Bendito sea Dios Y entonces Que ambos Sea realmente Para preguntar Para qué Tú quieres Señor Que yo tenga esto Que tú me quieres enseñar Y que eso sea como la Que no cuestionemos a Dios Básicamente Gracias Julissa Gracias por tu hermoso Testimonio Quiebra mi corazón Yo no conocí ese testimonio Y conociéndote un poco ¿Verdad? Así que gracias A todos ustedes Que se han conectado Con nosotros Que se han quedado ahí Para disfrutar De este contenido Nosotros nos vamos A una pausa Y continuamos Con mucho más contenido De vida integral Damos todos Gracias a Dios Por la vida De Julissa Villar Y su familia Quédese ahí Y hemos llegado Al momento más solemne Al momento culmen De nuestra semana ¿Verdad? De este momento De oración Pero hoy No estoy sola Gracias a Dios Tengo a nuestro invitado A Manny Rosado Como ustedes han visto Hemos tenido un conversatorio Sumamente rico Espiritualmente Y también en conocimiento Así que yo te invito Hermana, hermano Como cada semana Cerrar tus ojos Ponerte en esa actitud De oración Disponer el interior Porque tu postura Interior Tiene mucho que ver En la acción de Dios En tu vida Vamos a cerrar los ojos Manny va a cantar Con nosotros Y va a estar Orando por tus intenciones Y las de tus familiares Así que oremos Y en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cantamos Manny Ven Señor Jesús Ven a estar con nosotros En este momento No importa la situación Que estemos atravesando Lo importante es Que tú quieres Entrar en nuestras situaciones Y brindarnos luz En medio De tantas oscuridades Que interrumpen Nuestra vida En cada plano De nuestra vida Permite Señor Jesús Que impactando Nuestro corazón Mente y espíritu Podamos De igual manera Tomar mejores decisiones En torno A lo que tú Quieres Esperas Y propones Y propones para nosotros Bendito y alabado seas Señor Jesús Grande y exaltado Gloria a ti Jesús Aunque sientas que el mundo Se viene arriba de ti Aunque sientas que Los problemas son más De lo que puedes soportar Recuerda que Jesús escucha tu clamor Él es un Dios de amor Y Él quiere brindarte Protección Protección tangible Protección espiritual Quiere estar contigo Pero el principio es Entregar nuestro corazón Y dejarlo actuar Cuando sientas Él no poder más Cuando sientas Que el cielo se Te quiere derrumbar No lo dudes más Que Él allí estará No lo pienses más Él te protegerá Porque Él escucha tu clamor Es un Dios de amor Solo Él te brinda Lo que a tu corazón Le hace falta hoy No lo dudes más Que Él allí estará Él te protegerá Él te protegerá Él estará ahí contigo Porque Él es un Dios de amor Y Él solo sabe amarte Él solo sabe perdonarte Y aunque quizás No te sientas digno De su amor O no te sientas digno De su perdón Recuerda que Con tan solo una palabra Él puede sanarte Él puede sanarte Y la música Te está invitando A conectarte Con el mensaje Perfecto de Dios Y es que no estás solo Es que no estás sola De que hay alguien Que siempre te acompaña En el camino Pero es importante Que le reconozcamos De nada vale Caminar con Jesús Y no darnos cuenta Que Él está con nosotros Porque cuando lo identificas En tu camino de fe En tu camino laboral En tu camino financiero Te vas a dar cuenta Que todo Todo Obrará para bien Y esa prosperidad Que andas buscando Esa estabilidad Que andas buscando Se hará posible Si dejas de dudar Y le entregas tu vida a Él Al gran amor Bendito Señor Aún no logras Quitarte ese pesar No te das cuenta Que solo en ti En ti quiere morar No lo dudes más Que Él allí estará No lo pienses más Él te protegerá Porque Él escucha Tu clamor Es un Dios de amor Solo Él te brinda Lo que a tu corazón Le hace falta hoy No, no lo dudes más Que Él allí estará Él te protegerá Alabado sea Jesús Gloria y alabanza a ti Señor Que hermoso estar en tu presencia Oh Dios Que hermoso escuchar tu nombre Pronunciar tu nombre Sentir tu nombre Oh Jesús Y esas palabras que Manny ha sentido Comunicar No estás solo No estamos solos Es momento de recordarte De que sientas A través de este momento De oración A través de estos cantos Tan ungidos Tan hermosos De que no estamos solos Aunque así te sientas Aunque así lo parezca No estás solo Hermana, hermano Joven Que nos escuchas En este momento Jesús está ahí Solo tienes que abrir tu corazón Abrir tus sentidos espirituales Abrir tus oídos Dios está tocando tu vida En este momento Dios puede transformar tu vida Él puede cambiar tu lamento en baile Él puede moverte a la acción Él puede moverte A ser un hombre de Dios Una mujer de Dios Jesús está aquí Jesús está aquí Nos acompaña Si ustedes pudieran experimentar Yo siento una gran presencia de Dios En este momento Mientras suena la guitarra Mientras Manny Canta Déjate tocar por Dios En este momento Podemos cantar Un momentito más Déjate tocar Deja que Dios entre A través de ese canto En ti Gracias Señor Jesús Gracias por estar aquí En este momento Permite que podamos No solamente creer en ti Sino creerte a ti Creer que Ese regalo Que tú tienes Para cada uno de nosotros Va a ser posible Hay un Dios Que todo lo ve Nunca dejes de creer De creerle a Él Abándonate Y la tormenta Verás Desvanecer Hay un Dios Que todo lo ve Nunca dejes de creer Nunca dejes de creer De creerle a Él Abándonate Y la tormenta Y la tormenta Verás Desvanecer Alabado sea Jesús Toda la iglesia Toda la iglesia Sea bendecida En este momento En el que estamos unidos A un solo corazón Un solo espíritu Un solo espíritu Suplicando Que tú nos bendigas Que reines en nuestras vidas Que seas amo y Señor De nuestras vidas Y que así Podamos reconocerte A ti Solo a ti Jesús Amor de los amores Amado mío Dios mío Bendito seas mi Señor Jesús Gracias por este momento De amor Gracias por este recordatorio De que nos amas Y de que estás con nosotros Hay un Dios Que todo lo ve Nunca dejes de creer De creerle a Él Abándonate Y la tormenta Verás Desvanecer Que hermoso Abandonados en las manos de Dios Y de esa manera Mis hermanos De esta manera tan hermosa Nos despedimos Del programa Del día de hoy Agradeciéndote a ti Manny Que momento tan hermoso Gracias Gracias a ustedes Y quisiera darle una primicia Claro Esta canción que acabo de cantar Se llama Creerle a Él Y ahora final de mes De noviembre Voy a lanzar el video Clip de la canción Y la canción en sí O sea que Si quieren seguir apoyando Esta iniciativa de amor La canción se llama Creerle a Él Lo pueden encontrar en Spotify En YouTube Y el videoclip Espero que sea también De mucha unción Para sus vidas Gracias por la invitación Gracias a ti Gracias a ti Manny Ha sido tan hermoso Yo me siento como Si estamos en un pequeño retiro Aquí retiraditos Nosotros orando Y cantando Y reflexionando Sobre lo que es evangelizar Sobre ese seguimiento Que tenemos que dar A nuestra vida Para movernos al cambio Que más decirle Que nos sintonicen El próximo sábado A las 9 de la noche Donde tendremos Mucho más contenido De este tipo De contenido Integral Pero sobre todo Espiritual Hasta el próximo sábado Un abrazo En Cristo Jesús Chao ¡Gracias! 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 Gracias!